¡Buenos días! ¡Feliz abril! Solo quedan 10 días hasta la Pascua y por eso hoy, el tema de hoy para mi video es la Pascua y los conejos. Pues, los liebres. Este libro se llama Animales en mi Patio, Liebres, y la autora es Pamela McDowell y se lo leo hoy con el permiso del publicador AB2, AV2 Publishing. Animales en mi Patio, Liebres, te presentamos a la liebre. Tiene orejas largas. Tiene casi el mismo tamaño que un gato. Vive con su familia cuando es joven. Cuando es joven, se esconde de otros animales en la madriguera. Con sus largas orejas, escucha bien. Con sus largas orejas, sabe cuándo acecha el peligro. Come plantas con sus grandes dientes delanteros. Con sus grandes dientes delanteros, además puede limpiar su pelaje. Puede ver con sus grandes ojos. Con sus grandes ojos, puede ver todo a su alrededor y al mismo tiempo. Son muy alertos. Puede correr velozmente con sus largas piernas. Con sus largas piernas, puede saltar, brincar y patear. Sale de su madriguera durante la noche. Por la noche, puede buscar comida sin ser vista. ¿Sin ser vista de quién? Los coyotes. Puede vivir en la ciudad. En la ciudad hay buenas cosas para comer. Si te encuentras con una liebre, podría asustarse. No la persigas. Si te encuentras con una liebre, aléjate. Pero sí la puedes espiar por un ratito. Ok. Yo espero que en diez días la liebre de la Pascua te visite en casa. Hasta entonces, feliz abril y feliz Pascua.